La cifra de accidentes de tránsito reportados el presente año por la Policía Nacional Civil se mantiene menor en comparación al año 2015, pero la cantidad de fallecidos ya sobrepasó los 600, una cifra preocupante para las autoridades. Este año se han reportado 10.769 accidentes, comparado con el otro año son que hubieron 10.965, con los fallecidos en el periodo comparativo, 608 tenemos hasta el día de ayer, desde el primero de enero, el año pasado teníamos 534. Uno de los accidentes más recientes y catastróficos se registró a la madrugada del domingo 26 de junio, cuando una rastra colisionó con dos vehículos en el kilómetro 22 de la carretera al Puerto de la Libertad, cuatro personas perdieron la vida. En ese momento fue que se da el accidente cuando en ese zigzag que traía el furgón invade carril, vienen dos carritos, dos tipos sedan que vienen del puerto y colisionan con el furgón, entonces obviamente ahí tenemos el resultado de cuatro fallecidos del primer vehículo que impacta frontalmente. Las víctimas del incidente fueron identificadas como Rosa María Salamanca Rodríguez, de 39 años, José Ulises Morales Velasco, de 35 años, David Aguilar, de 41 años y Óscar Antonio Zamora López. Como parte de un programa de prevención, la Corporación Policial, junto al Viceministerio de Transporte, ejecutan el Plan Cero Tolerancia, que tras una semana ha contabilizado 7.522 esquelas, impuestas a los automovilistas a nivel nacional. De estas, 2.921 han sido por faltas muy graves, 1.477 por faltas graves y 3.064 por faltas leves. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández.